del Ministerio de la Mujer y su representante y el caso que... Irvania se llama, Irvania o Irvania se llama. Irvania, a propósito del acontecimiento que sucedió en estos días de la muerte de la niña de tres años y las declaraciones que ella diera en relación a la madre de esta. Tenemos ahí la imagen, quiero citar lo que ella decía para entonces, en base a esto hacer algún tipo de comentario. Mire, ella dice, dice ella, considera que, Janet Camilo, la ministra de la Mujer, considera que la madre de la niña, Yanesis Rodríguez, quien fue asesinada en Santiago, es una víctima de una sociedad machista. Hago un stop ahí, hago un par ahí. ¿Qué tiene que ver el machismo con una madre irresponsable? Continúo, dice ella, donde aún se considera normal que un hombre le lleve más de 10 años a la mujer. El título, la ministra de la Mujer, dice que es una víctima del machismo la madre de esta joven. Ahora vamos a ver. Cuando usted ha visto que el instinto natural de una madre de protección de su hijo tiene que ver con el machismo, tiene que ver con que es víctima de una sociedad. O sea, el instinto natural es la protección del niño. ¿Qué tiene que ver que ella haya mandado a esa muchachita, a esa niña, a esa bebé, a esas horas de la noche, a las 10 de la noche, en un sector, vamos a decir, donde hay muchos negocios de bebida, una zona peligrosa para que esté andando un niño a esas horas de la noche. Y esta señora decir o dar estas declaraciones, muy desatinada, muy fuera de órbita. Eso que tú dices del instinto es tan así, que uno de los escritores más vilipendiados en el tema machista fue Vargas Vila. José María Vargas Vila se decía que era un hombre desalmado, un tipo sumamente brillante, un escritor colombiano. Él tiene una frase en un libro que escribió que se llama Horarios Reflexivos y él decía, la amante dice, muramos aquí, la madre dice, sálvate tú. O sea, cuando tú analizas ambas cosas, tú dices, si una mujer te ama, está dispuesta a morir contigo, pero tu madre quiere que tú te salves aunque ella se muere. Eso es parte del instinto que tú acabas de mencionar. O sea, entonces no sé de dónde le salieron estas declaraciones a la ministra de la mujer, por Dios. Y me gustaría escuchar y ver qué piensan algunas madres de decir que por un tema, vamos a decir, de maltrato, de algunas condiciones que se estén dando en el hogar, esto estará por encima de la protección, de la preservación, del cuidado. Una madre lleva a un niño, una niña, nueve meses en su vientre. Todo lo que sucede en ese tiempo no es nada sencillo. Todo lo que tiene que afrontar una mujer cuando está embarazada, el amamantar a un niño. O sea, son cosas tan naturales como la vida misma, que no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad externa y lo que pudiera estar pasando. Como cita Amado a ese escritor, esto está por encima de todo, la protección y el cuidado de un niño. No me parece que este mensaje identifica a las madres en sentido general. Entonces, ella entiende... ¿Qué edad tenía la muchacha, la madre? Es joven, no llega, me parece, a los 30. No llega a los 30. No, es una muchacha joven, fruto de una familia, vamos a decir, disfuncional, poca formación, poca educación, un nivel económico escaso, de recursos muy limitados, pero nada de esto tiene que ver con la protección de un niño. Eso es hasta los animales, ustedes ven, cómo protegen y cuidan a sus crías. Por Dios, por Dios, y lo decíamos cuando aconteció este caso, sin haber escuchado o dado estas declaraciones la señora, no hay justificación alguna. No hay duda de franquicia, se defiende como una gata, paría. Sí, porque así mismo es, igual los perros, las perras con sus perritas. Y si tú los tocas, los gatos tienen la costa, y si tú los tocas o te le acercas mucho al lugar donde están las crías, ella lo traslada a otro sitio. Sí, correcto, así mismo es. Porque entiende que está en peligro y se lo llevan. Entonces, por Dios, no vamos a vender este mensaje, este discurso. Otro, vamos a poner la imagen, otro de los discursos que, otro de la parte del texto, en el mensaje que ella emite, que esto tiene que ver con mujeres que tienen, en una sociedad donde se estipula o se entiende que es normal que una mujer tenga una pareja con 10 años mayor de edad. Pero, por Dios, ¿y qué tiene esto que ver con la irresponsabilidad de una madre? Yo no sé en qué estaba pensando la dama cuando daba estas declaraciones, sinceramente. Buenos días. Sí, buenos días, amado. Buenos días, Carolina y demás. Buenos días, muy buenos días. Mire, con relación al caso de la niña del caso de Santiago. Ajá. Mire, bueno, yo opino que hay que leer la ley, que es diente, a castigar la irresponsabilidad de madre y padre. En algunas ocasiones, yo vivo aquí en los jueves, y me he topado con niñas, donde han atracado veces en este callejón que divide con el águila y nosotros. A las nueve y media y casi las diez de la noche, mandando niñas, mandados. Claro. Esas son irresponsabilidades de los padres y las madres. Claro. Si esa madre no manda a esa niña ahí a esa hora, esto no hubiera sucedido. Debe haber un artículo que condene la irresponsabilidad y le metan cajas a padre y madre irresponsables, como es el caso de la especie. Muchas gracias. Gracias a ti. Y lo hay. La ley 136 lo tiene. El sistema de protección de NNA lo tiene. Lo que pasa es que no hay consecuencia en este país para nada. Si ya hubiese habido un padre o una madre preso por algo como eso, quizá las otras o los otros no lo hacen. Y decía en los sectores, en los barrios, se da mucho que los niños, que los padres, como dice el amigo televidente, manden a los muchachos al colmado a altas horas de la noche. Por Dios, padres, usted mandar a un niño de seis, ocho años a un colmado a esas horas, usted lo está poniendo en una situación de riesgo. Lo está poniendo en manos de cualquier delincuente, de cualquier violador o acosador que esté en las zonas, que siempre los hay. Otro de los planteamientos que se han hecho a raíz de esto es crear un sistema donde se puedan ir guardando los acosadores sexuales. Donde haya un registro nacional de personas que tienen estas condiciones sexuales o desvíos sexuales. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Bien todos. Sí, buenas, buenas, buenos días. Yo digo que también el papá, en caso de la niña y también en el niño de aquí, es de esa irresponsabilidad del padre también, porque yo aquí tenía unos vecinos, tres jóvenes, adolescentes, y el padre estaba separado de la madre. Y ellos trabajaban los dos, mira, yo sinceramente lo felicitaba a ese señor. A cada instante estaba él chequeando, había un baroncito y dos hembras ya bastante grandes, sobre los doce y las hembras sobre los quince. Y sinceramente, mira, yo lo felicitaba. Él se fue para Nueva York, se llevó a sus tres hijos. Mira, una atención tremenda, una vigilancia enorme sobre sus tres hijos. Es así, es así, es así. Y sinceramente, el padre tiene igual de culpa que está mayor. Hay que estar encima de los muchachos. Otros casos que se dan, amado, es que los padres o las parejas de esposo, cuando se separan, el padre generalmente se desvincula. O sea, en muchos casos, por ejemplo, en este caso de la joven de Janeisi, el padre ni colaboraba con la manutención, ni estaba ahí presente como una figura paterna. O sea, fue irresponsable, que lo decía la abuela, si salió ahora, la abuela lo dijo. Él nunca estuvo ahí para esos niños. Y ella dice que no va a permitir que él tenga la custodia como piensa solicitarla. Ante todo esto, cierro diciendo... ¿La custodia de quién? No, porque son tres. Ah, que ya tiene. Entonces, lo que tiene que ver con las declaraciones de la ministra de la mujer y el tema de la edad, que he visto a otras personas haciendo estos tipos de planteamientos, de que la edad tiene que ver con el feminicidio y la muerte, de las cantidades de muerte que estamos viendo en el país, la mayoría de casos son de personas de la misma edad y lo podemos citar. O sea, hay otras condiciones que tienen que ver, que no es necesariamente la edad en la pareja. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué nos habla? Que el Señor les diga. Amén. Yo quiero decirles que el problema está pasando por la irresponsabilidad de sus padres. Porque yo tengo siete hijos y los griegos en aquellos tiempos del 76 y del 70. Y mis hijos a las 10 de la noche no estaban en la calle. Oh, pero claro. Y yo salía a ver qué estaban con mis hijos. Pero hoy en día las madres por estar con los celulares, me ando, lo ponen a función. Te lo dejan, porque estás por ahí. Porque estás con los celulares, viendo videos en YouTube. Sí, sí, muchísimas gracias, Mamo. Y viendo el maldito Facebook. Vamos a poner, ya cerramos el comentario, vamos a poner este video que no podemos. No es verdad eso que ya dices. Claro. Sí, sí, vamos a ver este video que fue en el fin de semana en la apertura de los juegos Norseca, diría Tony. Vamos a ver, vamos a ver. a una persona que no lo diga que está con nada de su rega mentalidad que bueno tiene que ver con feminicidio el asunto no, no, yo dije saliendo del tema saliendo del tema mira, esto se dio en la apertura de los Juegos Olímpicos y me llama la atención que la gente el abucheo eso es normal a la figura pública cuando caen en desgracia en un momento eso fue por el abucheo del estadio y llevaron al muchacho a la justicia que lleven al centro olímpico pero aquí no es normal tú sabes que la gente un día abucharán a Lírico en la casa un día abucharán no me digas lo que quiero plantear no me quieras no me quieras desviar el tema que tú sabes que aquí no es normal que a las figuras políticas se le abuchece se le tilde de ladrón de corrupto como ha estado pasando que bueno que la gente se empodere y no lo que dijo ya el pericleto murió si no lo que dijo José Ramón Peralta me parece que fue en una entrevista no, eso es la democracia eso es la democracia pero eso es una demostración de que la gente está cansado de Danilo Medina y del PLD bueno pues